Shalom Aleichem, Beruhim Avaim, bienvenidos. La porción de esta semana se llama Aharei Mot, y en esta para allá habla la Torá, nos cuenta acerca del día sagrado de Yom Kippur, el día más sagrado del año, el día del perdón. Ahora, ¿qué tiene que ver Yom Kippur con las nueces? ¿Acaso guardan alguna relación? Es sabido que las nueces tienen muchas propiedades, entre ellas tienen vitamina B, tienen ácido fólico y ayudan a lo que es el buen funcionamiento del cerebro. Pero no vamos a hablar de esas cosas acá, no estoy para eso. En Rosh Hashanah, por ejemplo, se sugiere no comer nueces, porque la palabra nuez en hebreo tiene el mismo valor numérico que la palabra pecado. ¿Y quién quiere tener un vínculo con el pecado en el día del juicio? Nada más y nada menos. Otro motivo por el cual no se come nueces en Rosh Hashanah, es porque justamente en Rosh Hashanah es un día muy dedicado a las plegarias, y la nuez, según dicen, crea mucha saliva, genera mucha flema. Cosa que obviamente dificulcaría el pronunciado de las plegarias, el pronunciado de la cefilá. También se dice, está escrito, que el pueblo de Israel está comparado a las nueces. Dice el Pazuk, en el Cantar de los Cantares, El guinate goz y aráleti. A la huerta de las nueces descendí, que ayer se acercó al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué justamente nueces? Y la explicación es esta. Cualquier fruta que se te cae al barro, a la tierra, se vuelve esa... no te digas que nadie comerla. Imaginate una frutilla. Tenés tú una frutillita lavadita y se te cayó a la tierra. Se te manchó toda de forma la barra, queda feita. Pero la nuez, con su cáscara, se ensucia una lavadita y ya está. La podés comer. Así igual el pueblo de Israel. También, el pueblo de Israel, cuando hace un pecado, esa suciedad que se genera es superficial, es en la cáscara. Pero no interiormente. Porque interiormente, cada uno de nosotros quiere hacer el bien. Cada uno de nosotros quiere ser mejor. ¡Hasta luego! ¡Gracias!